Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire. Y hoy les traigo un nuevo Creative, un pequeño consejo del cual me han preguntado muchísimo, que son esas pequeñas dudas que parece haber acerca de la colocación de una manilla o tirador en un mueble. Además, aprovecho para decirte que este Creative está dentro de una lista de reproducción que debes realizar en mi canal. La lista se llama Creatips y son esos pequeños consejos de carpintería y bricolaje que seguro necesitas saber. Tomando como ejemplo dos módulos de cocina, voy a colocar cuatro tiradores o manillas de acero inoxidable. Como puedes ver, ellos traen sus tornillos, pero te voy a enseñar a colocar un caso especial, que es el caso de las gavetas, donde a veces tenemos que atravesar dos superficies de MDF melamírico y necesitamos un tornillo un poquito más largo, como el que verás acá, que es un tornillo multicorte. Las herramientas que vas a utilizar las vas a ver a lo largo del video, pero en líneas generales son un destornillador, algún instrumento para medir, que puede ser una escuadra o tu metro. Para cortar los tornillos te aconsejo tener una piqueta o tenaza y para colocar en la parte de atrás cuando vayas a taladrar, te aconsejo tener un pequeño MDF o un resto de melamina de la fabricación que tengas a mano. También vas a aprender a utilizar una plantilla, aunque acá te puedo dejar un video en el que te enseño cómo hacer detallamientos de este tipo de plantillas. Y las prensas te van a ayudar a sujetar firmemente el taco de MDF mientras hacen la instalación. Te recuerdo que la broca que debes utilizar para facilitarte el trabajo es una broca para madera, que igualmente en mi video de tipos de brocas frecuentes podrás despejar cualquier duda acerca del uso de las diferentes brocas. Utilizaré como ejemplo estos dos módulos de cocina que hicimos en videos anteriores. Te recomiendo ver mi lista de reproducción muebles de melamina en la que encontrarás estos y muchos más muebles interesantes fabricados con este material. Como diseñador te quiero recomendar que la nueva tendencia de colocación de las manillas es colocación horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente en una gaveta solemos encontrar que el tirador está puesto horizontal, pero muchas veces en las cocinas viejas vamos a encontrar que para las puertas hay una mezcla en la que las gavetas están los tiradores puestos horizontal y en las puertas están puestos verticales. Y esto sinceramente crea un ruido visual que a veces no nos damos cuenta, pero es lo que nos puede llevar una cocina a un nivel más alto o más bajo de estética. Te recomiendo que para ubicar el tirador tomemos como ejemplo una gaveta colocada en la parte superior. ¿Qué quiere decir esto? Esto podría ser un módulo de tres gavetas y tendríamos que tomar como guía la gaveta que está en la parte de arriba, como es este caso de un mueble que tiene una gaveta y una puerta. ¿Por qué vamos a tomar esto como referencia? Pues muy fácil, porque el tirador en el caso de una gaveta nos sirve para reforzar la unión entre la tapa de nuestra gaveta y el cajón interno, porque va a permitirnos abrazar desde atrás estas dos piezas. Tomando en cuenta esto vamos a tomar lo que es el centro y de ahí en adelante vamos a definir la medida donde vamos a hacer las perforaciones para instalar nuestro tirador o nuestra manilla. Esta altura es la que debemos tomar en cuenta desde arriba hacia abajo para ubicarnos en la misma horizontal en nuestras puertas y definiremos si queremos que estén centrados o colocados a un lado, pero por lo menos vamos a tener un mismo lenguaje visual al conservar la misma altura horizontal a todo lo largo de la línea de cocina. Te aconsejo que definas la mitad a nivel vertical y horizontal de la tapa de tu gaveta y realices una marca con lápiz de grafito, una cruz que te pase por el medio verticalmente y por el medio horizontalmente. Ahí te vas a apoyar para determinar lo que son desde el medio hacia afuera la colocación de tu tirador. En este caso estoy utilizando uno de 9.6 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia entre un tornillo y el otro que colocaremos en 9.6 centímetros, lo que quiere decir que desde el centro hacia afuera tendremos que medir 4.8 centímetros desde el centro hacia la derecha y desde el centro hacia la izquierda. Ahí podemos hacer una marca midiendo simplemente o podemos apoyarnos con una plantilla que si ves el vídeo vas a ver cómo funciona, pero básicamente tenemos los ejes horizontales y verticales que simplemente nos va a permitir que lo coloquemos, alineamos las marcas que hicimos ya en nuestra tapa, en nuestra puerta, en la gaveta y podamos marcar mucho más rápido cuando estamos trabajando en serie. Pero si vas a colocar uno, puedes medir perfectamente con tu regla o con tu flexómetro y va a funcionar igual. Lo que sí te aconsejo es que cada vez que lo marques te des un tiempito para acercar el tirador y corroborar que donde marcaste son las perforaciones porque es mejor medir dos veces que equivocarnos y dañar una pieza. Es un error muy común el perforar directamente y esto que nos produce que sea inevitable que al salir nuestra broca produzca un estallido en la parte de atrás de la melamina que adentro que nos deja un acabado que no es el más limpio o el más prolijo. Y para esto te aconsejo tomar una pieza de MDF o de melamina, colocarla en la parte de atrás y simplemente tiene que ser una pieza que sea un poquito más ancha que el tirador que vas a colocar. No tiene por qué ocupar todo el panel y vas a sujetarla con una prensa desde el centro para lograr una presión que evite que al salir tu broca estalle la melamina de la parte interna del cajón. Apretamos bien y ahí sí podemos ingresar con nuestra broca. Este trabajo te va a ser mucho más fácil si utilizas una broca para madera porque tiene una puntita bien aguda que la vas a poder colocar donde vas a hacer tu perforación. Ahí la colocamos y perforamos. Recuerda que tu taladro tiene que estar en la posición de taladrar, no vaya a estar en la posición martillo porque golpearías la pieza. Hacemos la segunda perforación y vamos a probar nuestros tornillos. Como estamos traspasando dos superficies de melamina estoy usando un tornillo que es un poco más largo que el que ya nos trae el tirador. Si tuviésemos que hacer algún corte porque es demasiado largo, este tornillo multicorte nos va a permitir hacer el corte, pero este no es el caso. Aquí ingresamos el tornillo y vemos que lo que de Saúl le sale es lo justo para que podamos sujetar nuestra manilla o tirador. Te aconsejo enroscarla un poquito de un lado e ingresamos el segundo tornillo y comenzamos a buscar la rosca en la manilla. Esto es muy importante porque a veces hay personas que aprietan totalmente un tornillo y después el otro no coincide exactamente y es porque puede haber cualquier torsión cuando ingresamos con nuestra broca y es más fácil que vayamos atornillando los dos a la vez, dígase un poquito uno, un poquito el otro, hasta que logremos que quede perfectamente sujeto a nuestra melanina. Acabo de colocar la prensa para colocar el listón que me permitirá que al perforar no estalle la melamina cuando salga la broca. Y el procedimiento que vamos a seguir en esta puerta es prácticamente el mismo que acabas de ver en la gaveta. La única diferencia es que el tornillo que vamos a utilizar es más pequeño. ¿Por qué? Porque solamente estamos teniendo que atravesar los 18 milímetros de la puerta. aquí puedes ver que el listón va a permitir que el hueco sea impecable en su salida o mejor dicho que la broca haga una perforación limpia incluso en su salida y vamos a colocar los tornillos que como ves son más corticos y vamos a proceder a colocar nuestra manilla o tirador. Acá puedes apreciar que el profesional se ve la colocación de los tiradores o manillas cuando están todos a la misma altura y colocados de forma horizontal. ¿Y para dónde vas si todavía queda mucho que aprender de carpintería? Por lo pronto aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas mucho más en mi canal. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela, este es tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna y este fue un Creatil. Nos vemos en el próximo video. Parán Labrata Recuerda que